¡Hola! ¿Cómo están guapetanes? Sean bienvenidos a un nuevo video de CODEBEN Y pues bueno, gente, vamos a continuar donde lo dejamos, que si no más recordarán, pues bueno, ya habíamos conseguido a MIA, o sea, ya se nos unió Y pues bueno, estábamos viendo a ver cómo llegar a la montaña esa, pero bueno, mientras estábamos en las profundidades Sin más, los dejo con el video Bueno gente, vamos a continuar Ya llevo un ratillo grabando, así que pues Pero pues bueno, vamos ahora sí Y en directo se deben de haber recuperado todos los monstruos, no hay pedo, no hay tos, yo los pago Zamorro suelta ráfagas precisas y furiosas, eh ¡Woo! Sea lo que sea de cada quien, prefiero seguir golpeando con espada, pero Lo chido del de distancia es que te puedes hacer algo a distancia, ¿sabes? Vientos, vientos, ya estamos bastante fuertecitos, eh Ahora sí, vamos a continuar allá Dale, tú te enfrentas a ese y yo me enfrento a este Listo Bien, entonces ya, ahora sí, básicamente ya tenemos todas las llaves ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Vámonos, quitaron casi nada de vida Vamos, ya nada, así que Vámonos directo, directo Aunque me gustaría guardar Para que ya se quede guardado esto de que ya tenemos las llaves Eh, pero vámonos, vámonos, vámonos Por acá No, es por acá No, es por acá Ah, me confundieron las pisadas, Gon Dale, pues Vente Dale, ahora sí, vamos a entrar Dale, no sé si guardar Nah, vamos, 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 vamos Somos hombres o payasos Ay, pero se ve bastante fuerte Vamos a guardar, vamos a guardar Solo para ya no tener que hacer todo esto Bueno, no sé si se Se Si se Tendríamos que repetirlo, lo más seguro es que sí Pero, pues bueno Ah, fuck A la madre Agua es mía Ey, ey, ey A la rubiecita La vieja muerta me la bajas de la mesa, eh Bueno, bien, entonces Nada, no estuvo tan difícil Fue más, más, más apariencia que nada Ya te la rifaste Es buena Vámonos Vámonos, vámonos Listo Vámonos Transporte Base Vámonos a las bases Está, ya, ya Liberamos un pinche de este De las profundidades, ya Entonces, ¿qué tal te pareció? Eh, güey Objetos de valor No te puedo dar nada Ya lo terminamos, ¿no? 100% Si ya ha derrotado Bueno Ese iré después, güey Ahorita vamos a buscar Acá Ah, bueno Espera, espera, espera Esperame, espera Esperame, espera ¿Qué era? ¿Dónde? ¿Dónde? Dime el primero Porque yo se me Se me olvida Ah Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué tal, Benita? ¿Qué andas? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Ah, mira, también, Luis ¿Qué? ¿Andas triste o qué? Pensativo o qué ¿Qué? 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 Bué, ya Ya desde Ya desde ¿Cuándo, hombre? Investiga La diosa De la vieja ciudad En ruinas Investiga Centro De la ciudad En ruinas Ok Centro de la ciudad en ruinas. Bien, vamos al centro de la ciudad en ruinas. Por cierto, podríamos dar una checada rápida, ¿no? Por todos los lugares que ya hemos estado. El 100%. Bueno, capaz y aumenta de nivel, ¿no? A ver, vamos rápido. Espolón suicida. Pelo de sangre que parece un collar de espinas. Mejora mucho el poder de los dones ofensivos, pero apenas ofrece defensa física. Se rumorea que sobra de un ingeniero perverso. Convencido de que la única defensa real es matar primero al enemigo. Pocos lo usan voluntariamente. A ver, tiene un poco de sentido, ¿sabes? La mejor defensa es la ofensiva. Ah, no sé. A veces, a veces, la mejor defensa es la ofensiva. O sea, porque ofendes a alguien y entonces se empieza a... Ah, mira, y otra vez aquí cosas. Mira, todo esto ya... Dale, dale. Mira, todo esto ya lo explore, chiquis. No te preocupes, ¿eh? Ya todo esto se supone que debe estar bien. Igual, ¿no, verdad? No sé, de repente aparecen cosas que no. Pero se supone que deberíamos estar bien. Mira, por acá... ¿No hay nada? No, no, nada, nada. Vientos, padrino. Vientos, vientos, vientos. Vientos, vientos, vientos. ¡Qué buen dúo! ¡Qué buen dúo! Creo que va siendo de mis favoritos. Junto con el Yakumo. Vientos, se fulminan los que son de escudo. Eso me agrada. ¡Eso me prende! Bien, estos güeyes ya no están durando nada. Bien, eso me agrada. Por acá ya no hay nada, nada. ¡No! ¡No hay nada! ¡Uh! Bien, creo que vamos bien por aquí. A la gorda. ¡Vientos! ¡Vientos! Si te dieron en tu madre, ¿verdad, pinche mía. No te preocupes, no te preocupes. Por aquí hay un pinche muerdagón. Si quieres, descansamos. Para que no te... Por cierto, ¿dónde están estos güeyes? Mira que uno... Por acá las escaleras, creo. El otro está hasta por acá, ok. Si no, se nos cae en el techo la pinche gorda. A ver, vamos a ver... ¿Quién da? ¿Qué quieres? ¿Se te ofrece, chamaco? ¿Otra vez tú? Y luego... ¿Y luego qué quieres que haga? A ver, está para allá tu arma. Sí, Shiki, pero... Bien, mátate ese imbécil. Siempre me causa problemas ese imbécil. Estos güeyes de aquí... Estos güeyes de aquí... Todos estos están moridos. Vamos por el arma de Don Puñetón. Vientos... Vientos, 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 vientos... Ah, el pinche carasoreca. Hijo de su pinche Pinche carachueca De miércoles Si Si no Ya le superamos los niveles Estos weyes de por aquí Vamos 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 A darle su arma Al pinche bastardo Este wey que no deja de llorar Que no deja de llorar Que no deja de llorar Vientos Aceitunados Vientos Toma ¿Que te encontraste el arma? ¿Que te encontraste el arma? Yo lo puedo hacer El arma Y lo vuelvo a llegar Y el arma Merecha Ya es todo Vamos por el otro lado Para ir por No mames, que haces baboso Es que como en el Genshin se usa también el click acá para Avanzar Me atonté Vamos a subir de nivel Ok Dale, dale, dale No pierdas el Dino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste diez Tú también bajas así, no manches Soy el único ridículo No sé cómo no le daba a esos güeyes El marcar enemigos funciona tan mal que a veces no les das a pesar de que estén marcados Es como de un... No entiendo Mi amigo Ah, sí, prefiero la armota ahí Con la armota cargo el ataque y vámonos pinche karate que ibas a empezar a pelear como pinche Bruce Lee Yaki-chan ah no, espera ah no ah 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 ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde por acá? ¿Es este imbécil de aquí? ¡Vaya, ese no dice a nadie! Dale, el otro está por acá abajo Ah, no, está por arriba ¿Quién eres? ¿Es el Davis? Ah, no, no, se puede No Pero A ver, ¿dónde está la tuya? No la veo Güey, no la veo Pues, no mames ¿Estará en el elevador? Ah, también se bajó así Ah, ya funciona el elevador Bien, ya funciona el elevador ¿Qué me cuentas? ¿Pareces de Rusia? ¿Eres rusa? Dale, súbete ¿No? ¿Sí? ¿O de dónde eres? ¿Países nórdicos o algo así? ¿No? ¿O alguna que se parezca? No, no sabes de lo que hablo, ¿verdad? No Ah, pues bueno Este ¿Te gusta la nieve? Vámonos Supuestamente Tenemos que ir a buscar A sus amigos, ¿verdad? No Ah, chinga Ni el mapa Ah, está para acá adelante ¿No aparece el mapa? ¿Qué pedo? A ver Necesito que me Necesito el mapa Soy 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 el mapa ¿Por qué se cambió? ¿Se me cambiaron Las de estas cosas? What the fuck ¿En qué momento? ¿En qué Fucking momento? Ay, güey Todos ¿Eh? ¿Eso? ¿Eso? No aparece Mira, esto Esto nos lo rifamos Bien rápido Con el Yakumo ¿Eh? Más te vale Que tú también Creo que Güey, como me dio Si estaba girando Estaba dasheando O sea, es mamila Mira que Acá hay otro imbécil A la mierda Entre tres No, mames Pinche bukake Ayúdame, mía Creo que Un imbécilo Güey Vamos por allá No mames ¿Otra vez dos? Mietos Uy Aquí sí está Bien difícil Vamos a curarnos Es por acá Y eso queda Más rápido Que en el Dale Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Mamás, pendejo Ya, ya burrista Mía Ya se se fue hasta allá Vamos a descansar un poquitín Ah, mira Creo que puedo subir de nivel ¿Qué pedo? Se buguea la E Bien machín, eh Vamos a subir de nivel Ok Ahora sí Vamos a ver Mira Aquí hay Aquí hay cosas Para este hueón Pues dale, mija No tenemos todo el tiempo Ah, la verga Aquí está Exacto Ese es su cochinada Vamos ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Gracias Que se siente Por cierto Ya no hace falta más Que salir a subir Y entregarle eso Capaz y si Ya no necesito más Es que... Bestias desagradables, vámonos Ay, Dios mío Me caló en la garganta algo, vámonos Se me fueron también a mí los... Sin nada de estamina, vámonos Vámonos, vámonos 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 Vale, vamos a subir A ver si ya es todo lo que se necesitaba Y si no, pues volvemos a bajar Para hacer lo que... La ayuda del güey este De darle a su compa Dale, dale Aunque sinceramente no sé para dónde teníamos que ir, gente Pues... La electricidad funciona Mira, con un contrapeso Pones un peso del otro lado Haces que baje Mientras sube el elevador Y así Así se funcionan los elevadores Gracias De nada Pues si ahí vivías tú Con el Nikola Tesla Sí Ya se lo cargó el payaso ¿Cánser vero? ¿Cánser vero? ¿Cánser vero? No me aceraman eso Supongo que es todo, ¿no? Supongo que es todo, ¿no? ¿Para dónde teníamos que ir? ¿Será por allá abajo? Centro, ciudad de ruina Zona E13 ¿Qué? ¡Inche karate que cagá! Ok Ok Y aquí si no me equivoco Vamos para acá, ok Mmm Con la espadota si les pegabas Antes de A estos güeyes, no Vamos a llamarlo Eh, si, chinguesumai Ah, si, chinguesumai Ya te la rifaste? Contras? Bien, bien, bien Bien Dale, vámonos por acá Recargamos vida Y pues nos teletransportamos Directamente a donde estábamos La más segura es que sea por ahí, no? Bien, 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 bien Vamos a teletransportarnos Aquí A lo mejor tenemos que inspeccionar por ahí No sé, titanio real A ver O sea que después del Viene el hierro real Y el acero real Viene el titanio real Y luego el diamante real Y luego el Adamantium real Y todos esos reales, eh? Soy real hasta la muerte No creo que sea por aquí O si? Como la béisbol Tu crees que sea por aquí? No, verdad? Ah, ya se, ya se, ya se, ya se, ya se, ya se, ya se Ya se, ya se, ya se, ya se Por donde va a ser? Tiene transporte Pan, pan, pan Ruinas del parque A ver, a lo mejor por aquí I don't, I don't understand I don't understand Otro, turu, turu, turu Por cierto, no sé si tenga Más de estos Factor de aumento de regeneración Lo malo Todavía no podemos ir para allá Ah, mira Ah, no, si podemos Cómo no Gente Gente, chiquis, chiquis Esto si es nuevo para mí Aquí si nos pueden dar en nuestra Buena Madre Madres Malo Más de algo No, no, no. Se viene enfrentamiento, ¿verdad? 100%, 100%, 100%, Mira por acá que hay. Hay vacío, destrucción y muerte. Entonces, vámonos por el otro lado. En el cual hay Cueva, destrucción y muerte. Muchas cuevas ¿Esto son luces de navidad o qué? Pico de su madre Hay que tener cuidado No nos vaya a aparecer el chamuco ¡El diablo! Uy, 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 un escalero Mira, acá hay cositas Ah, ok, es para Davis Para Davis Uy, aquí hay caos y destrucción Huele a... No, huele bien Huele Catedral Sagrada Catedral Sagrada A ver, vamos Oh, la madre, qué pedo Se ve muy chingón Ay, güey, sí se está agarrando Se está... Frenándose los FPS Bueno, más que nada Ese es el OBS Porque a mí me va bien Siento, ya Le podríamos venir aquí Sin pedos Vale, vamos a alejarnos Lo más posible A... Es un boss, güey Bueno, gente Ahí lo vamos Vamos a tratar de enfrentarlo Chinguizu, madre Hola Buenos días Ah, no Pensé que eras un boss Estamos poniendo la pinche defensa, Juan No alcanzas a reaccionar a tiempo, Juan Por la defensa Ah, no, 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 no Quiero ir a curarme Ah, qué, qué, qué diferencia Ay, padrino A ver, para dónde vamos Izquierda Saben que es Lo más peligroso Siempre así que vamos a destruir Primero todo lo que vaya por acá Mira Por acá hay un... ¡Aviéntate! Y acá Venga, ¿por qué se escuchan pasos? Ah, es la torre, Juan Ok, ok Uh, uh Jalón Bueno, a ver si no nos perdemos Entre tanto Cromo Isis Uh, genial Está cerrada por dentro, Kate Necesitamos ir por acá Ok Ahora Vámonos por el... Parece que el centro es el... Indicado Vamos por la derecha A ver qué hay Uno de estos puñetones No hace falta tanto, Morra O sea, literalmente lo tiré Esa morra le suelta hasta los calzones ahí Oh, sí que no le podemos criticar al Codevenas Es que los diseños de los enemigos tan chidos Si no lo he soltado Me da un golpe Mira, por acá tampoco se va a poder, ¿verdad? Sí, efectivamente Dale, dale, dale Vamos por acá A ver qué por... Por acá Qué hay por acá Qué hay por acá Ok, esto sí está bien laberíntico, Juan Estos terrenos son bastante laberínticos Mira, hay otro camino por allá Juan De aquí, ¿qué hay? Uy, se viene enfrentamiento Ah, la verde Lo siento No vamos, hay más Fuck Cúrame Si me curas, si me curas No me curas No me curas No me curas Oh, what's going on? Oh, what's going on? Where? Oh, what's going on? Oh, no Ah, que la chucha, hombre Ah, esos pinches vatos como castra Vienen, 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 vienen Ay, wait Ah, la madre Ah No me curas ¡Suscríbete al canal! ¡A la madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!